The Apocalypse Buenas mi gente, a continuación te voy a enseñar 5 ejercicios que son para fortalecer y te van a ayudar a subir de milla veamos primero vamos a estrecharnos como sabemos no podemos hacer nada sin estrecharnos porque así evitamos un estirón, un desgarre, cualquier cosa de esa debe de una lesión vamos estrechamos un poquito tiramos un poquito después del estreche vamos a hacer un poquito de calentamiento en este momento yo lo voy a hacer con cuica pero podemos hacerlo trotando, en bicicleta, un poquito de high knee, kipi veamos hacemos 5 minutos de estiramiento y de calentamiento con la cuica después de haber calentado vamos a hacer fortalecimiento de hombro cada ejercicio de lo que hagamos lleva 3 series de 12 repeticiones veamos primer ejercicio haremos 12 repeticiones el segundo ejercicio venimos delante suavecito tenemos que hacerlo lo más suave que podamos 3 series de 12 repeticiones este tercer ejercicio es un ejercicio que nos ayuda mucho con el hombro suavecito 3 series de 12 repeticiones estos 3 ejercicios nos van a ayudar con el fortalecimiento de hombro ahora vamos con el segundo ejercicio que es para el fortalecimiento del mandorito rotador veamos podemos utilizar los rolos, una camilla y una pesita si no lo tenemos podemos usar una alfombra o una toalla si no lo tenemos podemos usar una alfombra o una toalla y la enrollamos ponemos el rolo debajo del brazo y hacemos 3 series de 12 repeticiones este es el segundo ejercicio que nos ayuda mucho con el mandorito rotador ahora vamos con el tercer ejercicio este es uno de mis favoritos es muy fácil de hacer lo podemos hacer con un palo de covillón o un palo de cova veamos vamos a hacer 3 series de 50 60 lo más que podamos hacer lo más importante es hacer muchas repeticiones muchas repeticiones suavecito 3 series un 50, 60 lo más repeticiones que podamos hacer el cuarto ejercicio vamos a trabajar con la soga es uno de los ejercicios más completos porque te ayuda con la fuerza, la potencia la asistencia cardiovascular te trabaja el brazo y el hombro a la misma vez veamos vamos a hacer 2 series de 30 a 35 segundos quinto y último ejercicio vamos a hacer el antebrazo esto es muy fácil de hacer solamente debemos utilizar un tubo una soga yo en este momento utilizaré una pesa pero podemos utilizar un galón lleno de agua veamos lo subimos y lo bajamos lentamente de ese ejercicio vamos a hacer 3 series de por lo menos subimos y bajamos 2 veces o sea dependiendo del peso que vayamos a utilizar que podamos hacer vamos a hacer 2 series 3 series y subimos y bajamos más de 2 o 3 veces como pudimos ver los 5 ejercicios si hacemos ejercicio correctamente y y consistente yo le garantizo que vamos a fortalecer bien los hombros el antebrazo y vamos a tener buenos resultados mi nombre es Juan del Vera y muchas gracias chau 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 chau